Comienza el balance con un dato que enorgullece al consistorio. El de Burgos es el ayuntamiento más inversor de la comunidad. El ayuntamiento de Burgos es el ayuntamiento que más esfuerzo inversor ha realizado en años ya afectados por la crisis. Y en plena crisis el consistorio apuesta por crear suelo industrial. En marcha la cuarta fase de Villalón, queja dos millones y medio de metros cuadrados, entre ellos la parcela del vertedero que el gobierno aún no ha cedido. Y lamento sinceramente que no haya habido una respuesta. Comprendo la complejidad jurídica, pero ciertamente creo que tampoco ha habido el celo y el interés necesario para resolverlo. Aparicio lamenta la escasa implicación del gobierno central también para financiar el auditorio y palacio de congresos, pero tiende la mano y espera que se encargue del equipamiento. El equipo de gobierno ha llegado al Ecuador de la legislatura con más del 55% de su programa cumplido. Un balance que en cambio no aporta ninguna novedad importante en cuanto a los convenios del desvío ferroviario, la depuradora o el monasterio de San Juan. Tienen cuestiones prioritarias para Aparicio para lo que queda de legislatura. Aparicio reitera que la renegociación del convenio del desvío fue un compromiso de Octavio Granado y lamenta los cambios de criterio en el Ministerio de Medio Ambiente. La disposición para utilizar el monasterio de San Juan sigue siendo buena. Yo siento que no estemos hablando de lo que podía ser una realidad, que era que el monasterio de San Juan ya estuviese felizmente recuperado y funcionando a pleno rendimiento. Hoy se vuelve a hablar del tema y por parte nuestra saben que la disposición sigue siendo la mejor para que ese magnífico espacio de la ciudad tenga todo el rendimiento social y humano que merece. Por otra parte, mañana entra en funcionamiento la nueva avenida de la Independencia y este mes el Parque de San Agustín. A finales de año el Centro de Recepción de Turistas y esta legislatura, el Cívico y el Centro de Salud de Gabonal Norte. Y ya se ha aprobado el estudio de viabilidad del aparcamiento subterráneo en Lavaderos, Concepción y San Esteban.